Aún cuando Home es una película animada y parece meramente fantasía, hay tres ideas que quisiera analizar. La posibilidad de detener la transmisión de un mensaje en su camino a través del espacio. Dos, un vehículo que usa granizados como combustible. Y tres, la reubicación de una especie por otra. Las maravillas de la radio, televisión y ahora el internet en nuestras computadoras de mano, también conocidas como teléfonos inteligentes, existen gracias a que el físico alemán Heinrich Hertz desarrolló en el siglo XIX la tecnología que modula las ondas electromagnéticas. Estas ondas viajan a la velocidad de la luz, de modo que no existe forma conocida por la ciencia para detener una señal electromagnética que viaja desde la tierra hacia el espacio exterior. El vehículo, que en lugar de gasolina usa granizados, es viable porque los granizados son bebidas azucaradas. El azúcar es una magnífica fuente de energía. Nuestro cuerpo la utiliza diariamente para moverse y por lo tanto no hay motivo alguno por el cual no pueda ser utilizado por una máquina. De hecho, los motores basados en azúcar han sido utilizados por décadas en los cohetes de sorbitol. Y aquí una advertencia sobre los efectos del exceso de azúcar en nuestra dieta. Si tiene la capacidad de propulsar un cohete, con certeza puede arruinar nuestra salud. El segundo acierto de la película es la idea de que una sociedad avanzada puede robarse los recursos de otra especie y en el mejor de los casos, revuicarla en lugar de extinguirla. ¿Podrían los extraterrestres hacer esto con nosotros? Recientemente, el famoso físico Stephen Hawking ha estado advirtiendo sobre este peligro. Si nos invadieran extraterrestres poderosos y decidieran no matarnos, tendríamos suerte si nos tratan como de dar la película. El gobierno de los Estados Unidos hizo exactamente lo mismo con los indios americanos en las llamadas reservaciones. Tristemente, por muchos otros grupos como los australianos y patagones, los invasores escogieron el genocidio. ¿Qué harán los alienígenas con nosotros? Esperemos nunca saberlo.